de victoria un año un año de dolor un año de dolor un año de llanto, un año de sufrimiento mi hermano, pero ha sido un año cumplido, ha sido un año y mientras yo tengo vida y yo puedo decir que he cumplido un año si mi Dios, aleluya yo todavía tengo vida yo puedo decir que he cumplido un año si mi Dios he cumplido un año no he tenido que sufrir he tenido que llorar Dios me dio la victoria que he cumplido mi año oh poderoso Dios Cristo vive Cristo vive, aleluya oh poderoso Dios aleluya oh aleluya me adoro Dios gloria a Jesús sígame, sígame primero de Corintios gloria a Jesús gloria a Dios aleluya poderoso Dios sígame, primero de Corintios gloria a Dios bendito Jesús aleluya bendito Jesús aleluya gloria a Jesús 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 primero de Corintios capítulo 13 versículo 11 gloria a Dios gloria a Dios aleluya bendito Jesús aleluya gloria a Jesús dice así gloria a Jesús cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño gloria a Dios este versículo está hablando de etapas etapas en la vida y lo que yo me pregunto es que hay personas todavía en el día de hoy ya siendo hombres mujeres todavía están pensando como niños gloria a Dios todavía están actuando como niños todavía están juzgando como niños todavía están caminando como niños están vistiendo como niños todavía hay personas que están viviendo su vida en el pasado gloria a Dios gloria a Dios y adorando marcar todavía hay personas que están viviendo en su pasado gloria a Jesús cargando ese peso por quizás las decisiones los errores las consecuencias que han tenido que sufrir y todavía están viviendo como niños ya siendo adultos ya siendo hombres y mujeres que supuestamente han dicho yo acepto a Jesucristo como mi único salvador mi hermano todo aquel que sirve a Jesucristo como su único salvador deja el pasado atrás y hace una decisión para su futuro ya es tiempo de actuar como maduros como adultos en la fe mi hermano oh my god my god no es tiempo no es tiempo ha llegado el tiempo mi hermano de decir yo hago una decisión no de vivir en mi pasado no de cargar lo que antes se cargaba no yo voy a decidir es una decisión importante en mi vida de decidir seguir a Cristo porque cuando yo sigo a Cristo Él me muestra mi futuro Efesios capítulo 6 versículo 7 dice que todo lo que el hombre sembrare eso también se dará toda decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias pero usted sabía que toda decisión que usted no hace también tiene consecuencias porque para seguir una decisión tienes que dejar otra que al lado por eso me impresiona el hombre bienaventurado porque el hombre bienaventurado no seguió consejos de otros sino con consejos que estaban escritos en la palabra de Dios y mientras Él meditaba el Espíritu comenzaba a revelarle a Él lo que Él tenía que hacer y el hombre estaba tan decidido con Dios estaba tan decidido con Jehová que Él se plantó en su palabra Él penetró sus raíces a la tierra y se plantó en ella gloria a Jesús aleluya 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 gloria a Jesús voy a terminar con esto gloria a Dios aleluya maravilloso Dios gloria a Dios aleluya voy a terminar voy a terminar con esto usted sabía que en el huerto del Edén habían dos árboles importantes no solo uno estaba el árbol de la ciencia entre el bien y el mal pero también estaba el árbol de la vida eterna apocalipsis capítulo 22 aleluya 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 Revelation chapter 22 verse 2 mira donde está ubicado este árbol antes estaba en el huerto pero mira donde está ubicado dice vamos a leer del versículo 1 capítulo 22 del versículo 1 al 2 dice después me mostró Juan hablando de la visión que Dios me había mostrado después me mostró un río limpio de agua de vida suena suena como algo que ya hemos leído resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto o sea un año un año y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones usted no sabe lo que la adoración suya hace mi hermano usted no hace oh my god usted no sabe lo que hace la adoración cuando usted adora hay sanidades hay liberaciones hay propagar cuando usted sabe que cuando usted adora Dios habita en medio de su alabanza aleluya 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 pero lo que me impresiona a mi es que habían doce frutos aleluya aleluya uno por cada mes o sea un año un año usted sabía que el fruto en lo espiritual no representa bendición solamente representa sobre abundancia aleluya señor aleluya no se si me no se si fui muy claro ok cada mes había un fruto o sea que cada mes que tú vives hay sobre abundancia cuando tú te quedas plantado junto al río del Espíritu Santo porque mira donde desde donde el río fluía el río fluía del trono de Dios y del cordero el cordero la Biblia dice que es Jesucristo que murió en la cruz por nosotros y cuando ese río fluye en ti hay sobre abundancia en tu vida tú sabes lo que es un año de bendición no 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 vamos a ver un año de sobre abundancia pero mira mira sepa sepa que el tiempo y la hora está siempre así es gloria a Dios el río fluye del trono de Dios y pereza tu corazón y cuando se mete cuando tú probas agua de Dios que es agua viva mi hermano en ti hay una fuente hay una fuente hay sepa hay una fuente hay una fuente sepa y cuando tú eres del agua y esas cositas y esa agua comienza porque la Biblia dice que es una fuente que es santa es una fuente que no se puede controlar es una fuente que aunque tú intentes ponerle una tapa la tapa va a salir porque mira mira así pero tú sabes que esa agua que está en ti esa agua que está fluyendo en ti no se puede controlar y lo primero que le sale a uno es una aleluya es una gloria a Dios es una Dios tú eres grande y más como tú mira 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 está fluyendo está saltando dentro de mí está saltando dentro de mí y cuando el agua mariel penetra cuando el agua te toca cuando el agua gloria a Jesús tú no puedes controlar tú no puedes controlar tú no puedes controlar y esa agua comienza a producir algo distinto en ti gloria a Dios tú comienzas a producir frutos sin hacer mucho trabajo tú sabes cuán grande es que tú puedes levantarte por la mañana y Dios decirte ahí está tu bendición tú no tienes que ni la abrir tu boca y yo mira Dios está diciendo ahí está tu fruto por el día aquí está tu fruto este fruto te va a durar todo el mes y cuando termines el mes no te preocupes porque tengo otro preparado para ti gloria a Dios porque el fruto simboliza que sobre abundancia gloria a Dios 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 por eso el Salmo dice que da su fruto en su tiempo pero sepa que el tiempo está cerca apocalipsis capítulo 2 versículo 7 estoy terminando estoy terminando le garantizo que va a ser durante las 12 gloria a Dios apocalipsis apocalipsis capítulo 2 versículo 7 amén esto es para nosotros hablándole a la iglesia de eso la iglesia la iglesia y para que usted sepa está en rojo eso es Jesucristo hablando a la iglesia aleluya no el hombre Jesucristo o sea el Dios viviente así es aleluya el Dios que creó los cielos y la tierra poderoso Jesús el Dios todopoderoso así es aleluya para que usted sepa no es un Dios cualquiera así es dice así capítulo 2 versículo 7 el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a quien a la iglesia santo Dios diga a nosotros a nosotros a nosotros dice así al que que venciere porque no solamente decidir seguir a Cristo es luchar batallar hasta llegar a él al que venciere le daré le daré a comer ¿qué? el árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios pero no se queda ahí no se queda ahí no se queda ahí Génesis 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 rapido 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 quiero acabar de las 12 vamos Génesis capítulo 3 le menciona que hay dos árboles el árbol de la ciencia entre el bien y entre el mal pero aquí vamos a ver el segundo árbol Génesis capítulo 3 versículos 22 al 24 dice así y dijo Jehová Dios ahí está marcado con el título he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues que no ahora pues que no alargue su mano disculpe así alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado versículo 24 echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén que rubines un y una espada e incendía diga palabra de Dios que se revolvía por todos lados ahora escúcheme bien una espada encendida diga palabra de Dios que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida lo impresionante es que si nosotros vamos a Juan capítulo 14 versículo 6 Jesucristo hablando dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí el camino estaba guardado el camino estaba escondido pero Jesucristo vino a mostrarte la verdad para que tú sepas y cuando tú sepas la verdad tú vas a ver el camino y cuando tú entres por esas puertas y tú veas ese árbol yo no sé de ustedes pero yo voy a ser el primero morriendo ese árbol y arrancar uno de esos frutos para comer porque cuando todo aquel que venciere le daré que del árbol que de la vida el camino antes estaba escondido el camino antes estaba guardado y todavía es pero todo aquel que acepta Jesucristo como su único salvador tiene garantiza está garantizado entrar por esas puertas está garantizado caminar ese camino hasta llegar a esas puertas y poder entrar en el paraíso de Dios donde está ese árbol de vida gloria y termino con esto jesucristo en el capítulo 15 versículo 5 dice yo soy yo soy la vida vosotros los pampanos el que permanece en mi y yo en el porque no es solamente decirlo no es solamente decirlo es permanecer en el no es solamente identificarte con Cristo sino actuar como Cristo vivir como Cristo ok porque caminamos y vivimos según el Espíritu ok y dice así yo soy la vida vosotros los pampanos el que permanece en mi y yo en el este lleva mucho fruto porque separados de mi nada podéis hacer hermanos que si Dios lo bendiga que Dios me lo bendiga grande pongámoslo de pies oh mi alma te adora levante su mano ahí levante ahí rapidito levante su mano ahí levante su mano ahí y usted comience a adorar a Dios comience a adorar a Dios ahí dale gracias a Dios por todas las bendiciones que tú tienes te damos gracias te damos gracias te damos gracias te damos gracias bendito Dios si me acompaña Carla si me acompaña te damos gracias bendito Dios Dios my God my God my God bendito Dios aleluya aleluya pastora si usted me puede acompañar con una alabanza gracias 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 gloria a Dios gracias gracias Señor te damos gracias bendito Dios te damos gracias te damos gracias te damos gracias te damos gracias gloria al Señor quiero quiero hacer el llamado todo aquel que no ha aceptado a Jesucristo como su único salvador les recomiendo no solo por lo que dice la palabra sino por lo que yo he vivido y por todos los testigos en esta noche que probar a Cristo vivir por Cristo no es una vida en vano y les recomiendo muchachas varones caballero clemente esta noche puede ser la decisión más grande que tu haces en tu vida tonight can be the biggest decision you make in your life and you know and you know to accept Jesus Christ in your heart and I guarantee you that when you accept Jesus you not only accept Jesus but you accept everything he has to offer and believe me it's a lot that an hour preaching will not even cover clemente cuando tu aceptas Jesucristo como tu único salvador te garantizo que todas las cosas Dios las pone en orden Dios comienza a ordenar tu casa God begins to order your life God begins to put things in perspective when you accept him and I want to do the altar call to you Aaron Maria Melissa if you guys want to accept Jesus tonight honestly I guarantee you look at all these youth and not a single one has ever decided I'm going back no 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 because they know what they're living for they know who they're living for and ask Raymond right there he knows something different right it feels different your life just feels so different I guarantee that your life will be completely different Clemente te garantizo que tu vida va a cambiar totalmente and you can feel it yeah you want to change you want to see something different and he loves you watch come on come on go come on come on come on come on come on bendita joven de el nombre del señor yo quiero que la iglesia entienda sus manos secadas la invitación está también para María para Raymond I mean Aaron if you want to commit your life to the Lord come to Christ un aplauso al Señor ahora yo quiero que ustedes repitan esta oración conmigo I want you to read this prayer with me amen aleluya y ese es como leo vamos a orar por estos muchachos pero yo voy a repetir esta oración conmigo Señor Jesús dear Jesus entra en mi corazón come into my life I accept you as my person and only Savior Lord Jesus cleanse me with your blood I receive you in my heart I know that you died for me that you shed your blood to cleanse me of all our righteousness of all my sins Lord Jesus publicly tonight I receive you as my Savior right by name in the Lamb's book of life Lord Jesus I want to serve you I want to live for you I want to feel your presence everything Lord everything Lord tonight break tonight every chain every shackle everything that would hold me back I want to live for you I proclaim tonight I confess tonight that you are my Lord and I'm yours from this day forward I praise you Jesus I give you the glory my life is in your hands and I am yours use my life for your glory and your honor raise your hand tonight we are going to pray for you un aplauso al Señor fuerte we are going to pray for you ok aleluya pide su mano y voy a pedir que el hermano Lidio pase por aquí Shalim pase por aquí va a morrer por estos muchachos Dios te bendiga Melissa Melissa para adelante se tiene cosas lindas contigo Aaron God bless Jesus love you Amen we are here to help you guys Amen He has many blessings for you so we encourage you don't leave the church we always tell people who accept Christ take time to pray pray he's speaking to God pray in the morning pray in the afternoon pray in the evening time take 5 minutes 10 minutes talk to the Lord tell Him what's in your heart if there's something that bothers you if there's something you're struggling with if there's something that you can overcome tell Him put it in His hand come to church it's very important you come to church you receive the fellowship you grow in the word you grow in the spirit God will give you knowledge God will give you power to overcome you're going to grow you're going to see life is going to be different the Lord is going to change your life you're going to grow you're going to preach you're going to sing God have many things for you guys just trust the Lord Melissa trust the Lord trust the Lord oh hallelujah trust the Lord spirit of the living God Espíritu de Dios Holy Spirit of God they have accepted Jesus as their personal Savior Father Father in the name of Jesus in the name of Jesus oh Holy Spirit of God right now Lord oh right now Lord Holy Spirit you have come into their life you have filled their love you have sealed their love you have sealed their love you have sealed their love in the name of Jesus in the name of Jesus they are yours Lord they are yours Lord they are yours Lord they are yours Lord todo lo que el diablo todo lo que el diablo ha inventado de destruir la mente de destruir este corazón Dios mío restáura devuélvele lo que el diablo le ha robado devuélveselo Dios y salvaje en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo Dios mío lléname tu fuego 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 Solo para ti Llena a la Jesús Llena a la Jesús Que las jóvenes pasen por aquí Los jóvenes también un saludo a estos muchachos Yo te metí la pensión Yo te metí la pensión Yo te metí la pensión Salúdenme a estos muchachos aquí En iglesia, alrededor de los jóvenes A su tierra, un saludo Aleluya Solo tú querías ser Es necesario Aleluya Un aplauso, papá Y dame tu vida Esa clase de vida Esa verdad Oh, sí, dame tu vida Aleluya Resucítame Oh, espíritu de Dios Oh, sí, dame tu vida Esa clase de vida Que sabe estar Oh, sí, dame tu vida Yo quiero vivir Solo para ti Oh, sí, dame tu vida 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 Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir solo para ti 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 Dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Oh, dame tu vida Una vida en abundancia, sí, Señor Yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida Dame tu vida Esa clase de vida que sabes dar Oh, sí, dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Oh, dame tu vida Jesús, dame tu vida Oh, dame tu vida Oh, sí, dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Oh, dame tu vida Resucitame en ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Yo quiero vivir solo para ti Déjame tu vida Sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús, sí, Jesús oh Jesús, oh Jesús, yo quiero vivir para ti, yo quiero vivir solo para ti. ¡Aleluya! ¡Caurado Dios, aleluya! 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 Me vistes a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó, tú me vistes a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó, y me vistes donde yo soy tu niña, la niña de tus ojos. ¡Caurado Dios, aleluya! 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 Por ahí me amaste a mí, porque me amaste a mí, y tú me amaste a mí, oh tú me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. 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 Cuando nadie te ama O tú me vistes a mí Cuando nadie me ama Me amaste a mí Cuando nadie me ama Y me vistes donde Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y tú me vistes donde Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Gozado en la presencia del Señor Gozamos Aleluya siempre que El Señor se deja sentir En nuestros medios Aleluya por esta preciosa alma Que vino al Señor